Hola jugones, bienvenidos nuevamente a Mario Tiring World y nos vamos a pasar a la pantalla número 3 del mundo 4 Una excursión por el espacio, vamos a conseguir las 3 estrellas verdes y el sello Bueno, comenzamos con todo Este nivel es un poco complicado, necesitamos los clones Así que no los voy a desperdiciar, ¡ay! casi me muero ahí Vamos, 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 con cuidado Vamos aquí, eso Avancemos, avancemos, avancemos Necesito todos los clones que se puedan Vamos acá Perfecto Vamos a juntarlas, eso Vamos, avancemos, avancemos, avancemos ¡Ay! Hay que matarlo Perfecto Vamos, vamos, vamos Ahí está la primera estrella verdes chicos, vamos a ir a por ella Eso Perfecto, aquí Cuidado que nos atacan Vamos, esperamos, esperamos Me he tardado demasiado, así que esperamos Ahora sí avanzamos Por aquí Vamos Eso Avancemos y vamos por la segunda estrella chicos Necesito llegar con 4 clones Uh, 4 clones requeridos Uh Bien, 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 bien Eso Vamos aquí Vamos Tengo los 4 clones Vamos a juntar a las 4 princesas Subimos Subimos ¡Uy! Ha muerto uno, no me lo creo Vamos, vamos Menos mal que hay otra cerecita ahí Recuerden 4 clones Vamos Perfecto Tengo los 4 clones Ahora sí avancemos Bien Necesitamos los 4 clones chicos Para obtener el sello Por cierto Les gustan mis videos Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Dejar su me gusta Y aportar un comentario Chicos Lo leo a todos Recuerden Contenido en Nintendo en el canal Avancemos, avancemos, avancemos Esperamos un poquito Vámonos Eso Vamos Y vámonos Avancemos Hacia las últimas 2 estrellas Vamos, vamos, vamos Rápido Vamos a eliminar a estos 2 Vamos Perfecto Otro clone más Vamos por los relojitos Para ir tranquilos A sumar tiempo Bajemos Aquí está la segunda estrellita verde Vamos, vamos, vamos A ver las voy a poner a todas así Para más fácil Vamos Eso A ver que dejé una aquí Vamos, 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 vamos Perfecto Tenemos la segunda estrella verde Vamos a por la tercera Necesito llegar con al menos 2 clones chicos Necesito llegar con al menos 2 clones Así que vamos a hacer una fila aquí Ahí está Ahí está Vámonos Eso, eso, eso Vámonos Necesito llegar con al menos 2 clones Vamos Vamos, 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 vamos Llegamos con 5 Ha muerto uno No pasa nada No pasa nada Bien Eran al menos necesarios 2 chicos Para poder obtener la última estrellita La tenemos Perfecto Lo tenemos todo Ahora solo es cuestión de no morir Espero no morir Es lo primero que pasa Voy a morir Vamos Ha muerto, ha muerto Me han eliminado 2 clones No me lo creo Bueno, 3 me eliminaron Bueno, 2 Y 1 que se murió en el camino Eso, vamos Rápido Rápido Sí Llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Nos hemos pasado el nivel chicos Vamos a ver cuál es el sello Que no me acuerdo No me acuerdo cuál es el seito A ver Buena puntuación Me gusta Oh Las cerezas Perfecto Vamos A ver, a ver 89 estrellitas ya Que fenomenal chicos Cada vez tenemos más Bueno chicos Yo les dejo este otro video De Mario 3D World Acá abajo Donde me paso a otro nivel De este grandioso videojuego Así que vayan a verlo Seguramente les va a gustar Y si les gustó este video Recuerden dejarles un me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Aportar un comentario Los leo a todos Un saludito Y hasta la próxima Bye bye Chau